Gracias, buenas tardes, así es, me encuentro aquí con don Mauricio Ray, técnico del equipo del Municipal de Pérez Celedón. Mauricio, muy buenas tardes, a pocas horas ya del debut oficial, podríamos decirlo así, el Pérez Celedón. ¿Cómo está el equipo de cara a este trascendental duelo también por la parte de abajo contra Carmelita? Bueno, muy buenas, yo creo que nos sentimos bastante bien, nos sentimos bastante a gusto en la posición en la que estamos y eso es lo que queremos mantener, este es un año nuevo, este es un torneo nuevo. Nos encontramos en una condición diferente, sabemos lo que estamos peleando allá abajo también, es un rival directo, queremos ganar, no solamente por lo de abajo, sino para mantenernos allá arriba. En el caso suyo, esta semana extra que tuvo el equipo, incluso un fogeo contra Barrio México, ¿sirvió también para concretar esa idea de juego que tiene Mauricio con este equipo? Sí, sí, en especial, yo creo que ellos están bastante claros en lo que queremos dentro de la cancha, ya el equipo se está mostrando mejor, y bueno, lo que ocupamos también son minutos de fútbol y yo creo que le dimos bastante juego a la mayor parte de los muchachos, con estos amistosos que hemos tenido y esperamos llegar pues en muy buena forma, bastante sueltos ya para este partido contra Carmen. ¿Se puede tomar como ventaja Mauricio, el hecho de haber visto a Carmelita en competencia, podríamos decirlo así, la mejor versión de Carmelita tomando en cuenta que jugó contra Rediano, donde se tiene que poner todo lo que se tenga, ¿verdad?, para sacar un buen resultado contra este equipo. Por lo menos ya ustedes pudieron verlo, es un poco de ventaja tal vez. Sí, sí, pero bueno, sabemos más o menos qué pretenden hacer, pero también entendemos que siempre hay modificaciones, que siempre hay cambios, si uno ve la estrategia la van a cambiar, van a modificarla, entonces vamos a tener un parámetro de los que están adentro de la cancha, de repente repiten algunos, otros no, hay uno expulsado, va a haber una variante forzada de parte de ellos, pero todos los partidos cambian, pero sí, sí, tenemos una noción de lo que ellos puedan hacer y eso nos puede favorecer. ¿Cuánto golpea el grupo también, sin haber debutado ya una lesión, por ejemplo, de la de Jorge Galgens también? Sí, sí, bastante, ¿verdad?, pero bueno, Jorge es un profesional, desgraciadamente tuvo esa situación dentro de la cancha, que yo en lo personal no pensé que fuera para tanto, por el tipo de situación y de jugada que se dio, pero bueno, en términos generales, así es del fútbol, ahora le toca a otro compañero asumir ese rol. ¿Tiene definido Mauricio ya el once que va a poner el domingo contra Carmelita y también pensando en el tema de la portería, que se ha hablado tanto? Sí, 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 ya estamos totalmente definidos en esto, puede haber alguna modificación en estos últimos días que quedan de trabajo, pero no creo que estamos casi listos. Aprovechando ya para finalizar, Mauricio, con este tema de la portería, mencionaban en la junta directiva que están buscando un guardameta sudamericano, ¿usted ha visto algún video, ha hecho alguna recomendación también para antes del cierre de inscripciones? Estamos en eso y hay una recomendación de alguno, pero queremos que sea un portero tal vez que no sea seleccionable, porque tenemos la situación incómoda de que los dos arqueros que tenemos ahora son seleccionables, nosotros uno para la sub-23, uno que está en la sub-20 como es Brian, y nos vamos a quedar sin arquero en algún momento del torneo, y eso puede ser muy riesgoso para nosotros. Aparte que estos dos muchachos son muy jóvenes, y encima con la posibilidad de la selección para los dos, es muy bueno para ellos, pero muy mal para nosotros, porque el torneo no se puede suspender por uno, y yo creo que este torneo no lo va a suspender ni por más de tres, como era normal en la regla, pero sí estamos corriendo con ese departamento para darle la tranquilidad que ocupamos. Muchas gracias, Mauricio, y mucha suerte el domingo. Gracias, para servirle. Eran las palabras de Mauricio Wright, entrenador del equipo del Municipal de Pérez de León, a pocas horas ya del debut oficial del cuadro generaleño contra Carmelita, el próximo domingo, el 1 y 30, en el estadio Alejandro Morera Soto. Yo regreso al estudio principal, que tienen más información.